Gracias, Presidente Biden, por expandir los monumentos nacionales San Gabriel y la montaña elevada de Berenessa. ¡Gracias! Al proteger las tierras públicas de California, el Presidente Biden pudo proteger la vida silvestre, preservar la creación de Dios y hacer que la naturaleza sea más accesible para todos, especialmente para los latinos y personas de color que tienen el doble de probabilidad de no tener acceso a la naturaleza. Ahora le pedimos al Presidente Biden que designe el Monumento Nacional Chacoala.